¿Qué es el Fútbol de Manchester City? El Fútbol de Manchester City le ha cambiado la vida y ha hecho de Rodri un jugador de él. Actualmente, tras dos años en el City, es el segundo español más valioso de todo el mundo y del mercado, por detrás de Pedri y por delante de Oyarzabal, Ansu Fati y Marcos Llorente. No solo eso, es el tercer pivote más cotizado del planeta por detrás de Kimmich y de Clan Rice, delante de Casemiro, Kanté y Fabinho y está dentro del top 20 jugadores de la Premier. Se ha convertido en un todocampista. Esta temporada lleva tres goles, ha dado una asistencia y está participando cerca del área en muchos de los goles del City. El año pasado también subió marcando dos goles y ofreciendo cinco asistencias en Premier y en FA Cup. Guardiola ha cambiado a Rodri, lo ha convertido en más que un pivote y podríamos decir en un todocampista. Inteligente, móvil, polivalente, con llegada al área y dominando siempre con el balón con el City. Vamos a analizarlo. Y es que Rodri sobre el campo ha dado un gran paso adelante en el pivote. Se ha convertido en fundamental para Guardiola, para su esquema, con defensa de tres y defensa de cuatro. En un titular en todas las grandes citas y un pilar fundamental en todos los apestos del juego. Salida de balón, pivote en el juego posicional en campo rival, protagonista con balón en ataque y rápido y eficaz en transiciones y en la presión. Rodri es el nexo con los interiores y los extremos. Baja a recibir y busca espacios entre líneas para recibir adelantado. Esta es una de las jugadas que hablan de su crecimiento. Con la presión del Arsenal haciendo efecto y el City partido, Rodri baja a recibir, haciendo un triángulo con Laporte y Rubén Díaz. Recibe de espalda, se da la vuelta y conduce. Sale dividiendo hasta encontrar a Sterling ubicado en tres cuartos, sin medios ni atacantes delante. Solo la defensa, la última línea. En ataque también vemos a un Rodri líder con Guardiola, protagonista por delante de la defensa y como único jugador del centro por detrás de la línea de balón. Actúa como pivote único, con balón de cara. Gracias a su recorrido y a su ocupación de toda la zona del medio, junto a los laterales por dentro, permite al Manchester City tener hasta cinco jugadores en la última línea. Ahí Rodri con balón es fundamental. Rodri se ha adaptado al rendimiento físico inglés y ha desarrollado una gran polivalencia y ha mejorado en la capacidad de ofrecer muchos recursos propios de un jugador de alto nivel de inteligencia. Con Guardiola se ha descubierto en la llegada al área y lo ha hecho con desmarques de ruptura y con llegada en segunda línea sorprendiendo a la defensa. También se ha potenciado como jugador entre líneas, es fundamental en la salida del equipo. Combina el fútbol de cara con los espacios entre líneas, lo que le hace ser más que un jugador total. Rodri está en su mejor momento. Es indiscutible para Guardiola en todas las grandes citas y se ha consolidado como el gran relevo del centro del campo de la selección, para el Mundial de Qatar y para el futuro. Salió de Villarreal, empezó a jugar en la élite con el Atleti y ahora ya es un jugador de élite con 25 años en el City, es presente y es futuro.